El problema de los baches que se generan sobre las principales avenidas de la ciudad de Los Mochis siempre ha sido atribuido a las lluvias. Sin embargo, en una revisión hecha por el alcalde de Ahome, dejó al descubierto viejas prácticas nocivas para la infraestructura vial con desagües clandestinos que tiran agua sobre las calles generando una condición de humedad que con el tránsito continuo también provoca baches. Álvaro Ruelas de Chávez indicó que nunca se ha investigado la responsabilidad de los ciudadanos que deliberadamente instalan desagües de sus casas a la calle, muchos de ellos para tirar el agua de las albercas, lluvia de los tejados y jardines, generando un problema de baches incluso cuando no es temporada de lluvias. Informó para Luz Noticias Estela García.